Ángela, Ángela, escúchame por favor Ángela Déjame en paz Mi hermana no tiene la culpa de lo que pasó Ustedes están cortados con la misma tijera Unos se las canalladas y el otro se las tapa, ¿no? Fue una confusión, Simón se equivocó Simón es muy inquieto, él estaba con hora, la de la cocina ¿Acaso me parezco a esa criada? No, no No sé bien qué fue lo que pasó, pero Simón está muy preocupado y yo también Por favor, Ángela, no le digas nada a tu papá porque esto se va a armar en grande Pues no pienso decirle nada por el momento porque se encuentra muy delicado de salud Pero yo me voy a encargar de poner en su lugar a Simón y a ti también por defenderlo Está furiosa como una leona y con toda la razón del mundo, Simón Pero te dijo que no le iba a decir nada a don Pedro José Pues por el momento no, pero no va a tardar en hacerlo, vas a ver Es que ¿por qué diablos tenía que estar en el bosque la maldita engreída esa? No te expreses así de ella ¿Cómo tienes el descaro de insultarla después de que trataste de violarla? Oigan a este Si yo sería incapaz de violar una rana Además, ahí como la ves, es peligrosísima, hermano Si hubieras visto cómo se defendió, hasta navaja me sacó y todo Ay, Simón, no inventes, no inventes Ángela es incapaz de sacar una cosa así No, te lo juro, la condenada andaba armada igual que cabaretera de película Ravalera Te lo juro, hermano ¡Vamos, Simón! Muchachos, aguas ¿Qué pasó, Vicky? La señorita Ángela está en la cocina dándole quejas a su mamá Y por lo que alcancé a escuchar ha de ser algo bien grave porque los mencionó a los dos Quédate aquí, Simón Voy a ver qué puedo hacer Qué barbaridad, señorita No puedo creer lo que me está diciendo Pues es la verdad, Abigail Ocurrió tal y como se lo cuento ¿Y cuál de los dos fue el que se atrevió a ofender la señorita? Es que eso no importa, Abigail Los dos tienen la culpa Uno por atacarme y el otro por defenderlo Sí, pero es que yo quiero saber cuál de los dos fue el atrevido Pero necesito saberlo Fui yo, mamá Fui yo el que le faltó el respeto a la señorita Ángela Antonio, tú ni hiciste nada Señorita Ángela, retírese, por favor Voy a hablar con mi mamá y no quiero que escuche lo que me va a decir No pienso decirte nada ¡Amiguito, por favor! ¡Amiguito, suéselo ya! ¡Por favor, no haga eso! Ay, perdóneme, señorita Es que... Es que no puedo permitir que uno de mis hijos se comporte tan descaradamente No puedo permitirlo Antonio Por favor, aléjese No quiero que se vuelva a acercar a mí nunca más Señorita Ángela Antonio Si piensas que yo soy bonita Tú también eres muy guapo Además tienes unos ojos preciosos Y muy expresivos Unos ojos que no deben llorar Y menos por culpa de una mujer insoportable como yo No es la primera vez que recibo un castigo por culpa suya Sí, no lo sé No lo he olvidado Siempre pagaba los patos rotos y... Sin embargo, seguía siendo noble y comprensivo Yo siempre tan quejumbrosa Señorita Ángela Llámame Ángela Como lo hacías antes No hemos cambiado, ¿verdad? No No hemos cambiado Seguimos siendo como unos niños Afortunadamente ¿Estás seguro que nos quieres acompañar a cenar? Claro que sí No me voy a pasar la vida encerrado entre cuatro paredes Además tenemos un invitado que me cae muy bien Andrés me cae bien Tienes razón Además Él te aprecia mucho, mi amor Abigail Necesito hablar contigo Perdóneme, señorita Ángela Pero este no es un buen momento Estoy muy atareada con la cena Es que es muy importante, Abigail, por favor Sí, me imagino que quiere usted hablar del incidente de esta tarde Pero yo le suplicaría que no lo hiciera ahora Me daría... Me daría mucha vergüenza Que don Pedro José se enterara de las locuras de ese muchacho No, es que la locura fue mía, Abigail Hice castigar a Antonio injustamente Y él es un buen muchacho De verdad estoy muy arrepentida Perdóname, por favor La mesa está quedando divina Si la cena es igual, será todo un éxito Dependiendo de quien nos la sirva, claro está ¿Nos vas a acompañar a cenar, querida Ángela? Por supuesto, doña Nina Pierda cuidado Muy bien Porque nuestro invitado Es Andrés Corona Es atractivo ese hombre ¿No te parece? No me he fijado, doña Nina Qué raro Porque ustedes han salido en varias oportunidades Yo pensé que eran íntimos amigos ¿Me está espiando, doña Nina? Jamás acostumbro a espiar a nadie Y no me diga doña Nina Que me hace sentir muy vieja Dígame, Nina Abigail La buscan en la puerta ¿Quién es nuestro querido invitado? Posiblemente Es un invitado Muy especial Tranquila Abigail Yo me encargo Seguramente es Andresito Corona Voy a recibirlo yo Porque me quiere ir acostumbrando a mi rol de anfitrión Permiso Permiso Abigail ¡Amigail! 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 Antonio, escucha ¿Qué? ¡Azur! ¡Azur regresó! ¡Esos son sus ladridos! ¿No sabes que es Azur? Puede ser el perro del vecino o algo así No, no, no Conozco perfectamente bien ese perro ¡Esos son sus ladridos! ¡Qué alegría, hermano! No sabes la falta que me hacía ¡Qué buenas a mí me haces! ¡Me apreció! ¡Pensé que ibas a dar para devorarme! No Nina, no le tenga miedo Azur es un perro muy bueno Le ladra porque no la conoce ¿Y de dónde salió este animal? Es el perro consentido de la cara Le pertenece al señor Donoso ¿Y por qué no lo habíamos visto antes? Cuando tenemos invitados ¿Lo amarramos detrás de la casa? ¿O lo encerramos en su perrera? El señor Donoso lo mandó con los vecinos Durante una temporada Para que ustedes no estuvieran incómodas A propósito ¿Por qué lo regresaron tan pronto? Se supone que lo iban a tener dos meses Sí, señor Precisamente de eso quería yo hablar con usted Es que los vecinos salieron de vacaciones Y ya no van a poder cuidarlo Quedaron de traerlo mañana Así que no sé realmente qué fue lo que sucedió Ese animal es horrible ¡Me produce terror! Le aconsejo abstenerse de hablar mal de él Doña Ana Porque Azur es un animal extremadamente inteligente Y sabe cuándo lo están ofendiendo Ya nos dimos cuenta ahí No se lo podría llevar, Walter Nos está poniendo un poco nerviosos Denle de beber y enciérrenlo en su perrera No, no, no Esta cosa me produce terror ¡Me da pánico!